¡Soy soldado español! ¡Soy soldado español! ¡Soy sus virtudes el suerte, disciplina y valor! ¡Y el desterrio a la muerte por un futuro de honor! ¡Soy soldado español! ¡Soy soldado español! ¡Soy soldado español! El combate es como el amor de todos Si no está cualquiera peleando con presión Y recordando a los caídos elevamos un anón Un emotivo viaje agregó la elevación En la paz o en la guerra, en el aire en la tierra Nuestra bandera no nos vaya a servir Nuestra boina, en el antiguo solente El orgullo que grita vencer, vencer o morir